¡Buenos días! Hoy les enseñaremos a preparar un riquísimo pastel. Se llama el pastel monstruo. El pastel monstruoso. ¿Acaso ha dicho riquísimo? Oh sí, ricolino. Primero tienes que poner un huevo. Después otro huevo. Deben de ser dos en total. ¿Puedo le quitar la cáscara? No, no, no. Con la cáscara para que le toque el saborcito. Ya que está el huevito, se le agrega un poco de harina. Es que soy principiante. Ah sí, la harina es buena para el páncreas. Y para el colon. Ajá, cáncer de colon. Y para la influenza H1N1. Y no te olvides del dengue H1N1. ¿Eso existe? Porque el marrano del dengue, ¿verdad? Y después, aquí estamos viendo las cáscaras del huevo. ¡El huevo que sale de la gallina! Después, un toque de vainilla. Para que no sepa, horroroso. Échale vainilla, mijo. Échale cubano. Más cubano, más, más. Así, ya, 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 con eso. Luego, un toque de chile valentina. Chile valentina, que no se les olvide. Ah, mira. Muy picante. Para que quede un rico pastel. Y acabemos... ¿Se le empieza a menear? Se le menea hasta que quede bien rojizo. Como que le falta harina, vato. Se le manchaca bien el castarón. Ah, si notan que le falta harina, se le pone un poquito más. Chile, más, 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 más. Y así, vato. Ya que se le puso la harina, se le pone un poco de soya. Soya. La soya es buena para el color. Ya lo había dicho. Soya. Se pegó. Fuchi, huele mal. Qué ricas vitaminas. Siempre que quiere hacer un huevo al pastor, luego se le agrega un poco de frijol. Frijol. Frijol, frijol. Y una rajita de chile viene del frijol. ¿Quién se lo va a comer? ¿Se le agrega frijoles? Ya, sí, vato. Aguanta, frijoles, frijoles, frijoles. Oye, parece algo asqueroso. No, pero se ve delicioso. Se abre delicioso. Ya lo hemos hecho como un millón de veces. Sí, sí, sí. Es la receta de la abuela. Mira, frijolito. Yummy. Se sigue batiendo, batiendo. Hasta que quede con nuestra testita. Oh, pero también se le pone... Capture. Capture Hunts. Solo la mejor Capture. Exacto. A ver. Se pica. Sí, porque la cascada de huevo, ya ves. A ver. No baja. Que no sale la Capture. Tú sigue le meneando, tú sigue le meneando. Guárdala, güey feo. También le agregas un poquito de leche casera. Poquito, dije. Oye, ¿qué es esto? Esto parece serial. Échale mejor. Oh, ahorita no le vamos a poner la Capture. Échale más harina. Más harina. Se le va a poner más harina mientras veamos el ingrediente secreto. ¿Qué creen que son, eh? El que la tiene gana. Es nada más. Y nada menos que... Un pececito. Ay, ay, ay. Casi lo agarro, casi lo agarro. Ay, ay, ay. El pececito. Esto parece frijol, esa guapa. Ay, ay. Ahí va. Ay, ay, ay. Ay, se me va el pez. Aquí está el pez. Ay, ay, ay. Y lo mejor de todo es que está vivo. Sí, lo agarro, lo agarro. No, aquí está. No, sí, no, eh. Aquí está. Aquí está. Está vivo. No. Se le va el otro pez. Oh, con todo y yo, ¿verdad? Ay. Cuenta. Más harina. Más harina. Sí, ahorita le echamos la Capture, más harina. Ya, ya con eso, con eso. ¿Qué parece esto? Lo mejor de todo es el pez. Le da el toco, Garendi. Oye. Oh, sí, la Capture. ¿Dónde voy a terminar esto? La Capture. Después, a ver. ¿Qué le pondremos? Sí, sí, no, sí. A ver, veamos. Le pondremos... ¡Miel! ¡Miel de! ¡Cuba! No, no es de Cuba, es de maple. Es de maple. Mira, oh, la miel. Uy, ya, ya, ya. ¡Ya, boy! ¡Ya! Ahora se le menea para que quede... Se le sigue meneando, se le sigue meneando. ¿Por qué le... ¡Le falta harina! Esto parece complex. Mira, se le pone una pizquita de arroyal para que se escroje. Pizquita. Una, 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 una... Se le echa, échale, échale, échale. Con ganas, con ganas. Ya, 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 no se le va a caer. Llame, llame. Eso parece frijoles del tío Nacho. Se le echa un poco de nacho. Le echa un poco de nacho. Chile, Valentina. No es café, clásico. No es café. Aunque no lo crea, también es bueno para el cabello. Unté se lo en el cabello y no se le cae el cabello. Y no olvide el chocolate. Oh, el chocomí. No se olvide el chocomí. Luego, además... Un poco de laxante. Un poco de laxante. Ya que estoy haciendo burbujitas. Le picamos más porque está el pez muerto. ¡Pobre rico! Bienvenidos a su programa favorito, Cocina Rara. Muy bien, ahora les vengo a presentar a dos amigos míos. Uno no sé quién es y otro tampoco sé quién es. ¡Pasen! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es un ingrediente secreto. ¿Qué le va a poner usted, señor? Activia. ¡Mucha activia! ¡Ese es el pecho! ¡Ese es el pecho! ¡Así, así, así! ¡Así ya con eso! Y viene otro compañero. ¿Qué no tiene ingrediente secreto? Es rusa. Es rusa. Poquito, ¿eh? No más poquito. Es rusa. Refresco, ¿eh? Es mi amigo cubano. No, 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 no. Y va a explotar. Pero se les olvida, miren. No sé si lo alcancen a ver. Es comida para beta. ¡Pes es beta! ¡Échalo, échalo! ¡Échale, échale! ¿Quién se lo va a comer? ¡Nadie lo sabrá! Bueno. Ahora solo lo que resta es prepararlo para cocinar. Lo haremos después de un corte comercial. ¡Regresamos! ¡Listo! ¡Ya volvimos! Y ahora, el último ingrediente, que será... ¡Tan, tan, tan, tan! Lo tiene un amigo que no conozco. Nada más y nada menos... ¡No conocemos a nadie! ¡Que una rocaleta! ¡Pase el invitado! ¡Bravo, bravo! ¡La rocaleta, listo! ¡Eh, cubano! ¡Ya está listo! ¡Delicioso, cubano! ¡Ya está listo! ¡Quítate tu mano, niño, loco! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! Primero se le pone un poco de harina abajo. ¡Para, para, para él! ¡De hot case! Ajá, harina de hot case. Ustedes saben. Y mientras eso hace, hay que ver el pescado. El pescado. ¡Aquí está! ¡Ah, el pescado! ¡Yummy! ¡Listo! Ahora vaciamos... Antes estaba saltando el pescado, porque estaba... No les recomiendo que se encuentren en el pescado, se lo traguen. Aquí está toda la mezcla. ¡Delicioso! Y acuérdense que también es bueno para el cabello. Pónganselo y les saldrá más cabello. Ajá, les salen tres kilos de cabello. Para la calva del pelón. ¡Échala! ¡Exacto! ¡Listo! ¡Mucho cabello! ¡Listo! ¡Échale todo! Y miren, ¿para el siguiente capítulo? ¡Cállate! ¡Cállate, niño! ¡Ah, listo! ¿Lo llevaremos al momento? ¡Seguido! ¡Permiso, permiso! ¿Lo estamos llevando? A ver, asistente, ¿me ayudaría a abrir la compuerta? No soy asistente. Ah, no, que si no eres mi asistente. Es pompasa. Pero para la cubierta, este, ocupamos un poco de, este... ¡Lorita, Simbo! No, ocupamos, ¿qué ocupamos? A lo que sea. No sé. Este, el amaranto. ¡Vos, qué te vas, el amaranto! ¡El amaranto! ¡El amaranto! ¡Lo encontré! ¡El amaranto! ¡Ay, encontramos el amaranto! ¡Échale amaranto! ¡Échale pichón! ¡Échale amaranto! Sácalo, sácalo un poquito. ¡Listo! ¡Oh, sí! ¡Ya voy! Le estamos echando amaranto. Y falta semillas. ¡Oh, sí! El amarantito. ¡Yummy! ¡Listo! Yo creo que con eso más. ¡Le falta de giras! Lo metemos. Y lo dejamos media hora aquí. ¡Listo! ¡Ya voy! Aquí tenemos el pastel terminado que ya lo hicimos antes. ¡Oh, el pastel! ¡Mmm! ¡Delicioso! Y sí es comible, mire. Sí es comestible. Cuidado que no te salga el pez, curva. Si no, tienes que apagar los camales. Aguas con el pez. Sí, sí. ¡Oh, rico! Bueno, un pedacito porque... ¿Un pedacito? No, no. Yo lo corto. ¡Está duro! Como un... ¡Mmm! ¡Échale! A ver, ¿me sostiene la cámara? No, sí. Yo a la mitad. No, dame, dame, dame. ¡Está muy bueno! Se pelean por el pescado. ¡Mire! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Un objetivo! ¡Mmm! ¡Mmm!